Hay consejo de ministros en Miraflores, ¿está listo? Manzanares, buenas tardes, te escucho. Así es, Jordán, muchísimas gracias. Se trata del consejo de ministros número 250, el cuarto de este año, que como tú sabes, se ha puesto énfasis en dos temas fundamentales, que es la economía, el redespegue productivo de nuestro país, cómo captar divisas y, por supuesto, el tema de la seguridad. Vamos a escuchar a esta hora, Jordán, al presidente de la República, Nicolás Maduro. Adelante, presidente. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela, queridos compatriotas. Hoy hemos tenido martes 31 de enero, una buena jornada de trabajo. Estamos en el consejo de ministros número 250 de este nuevo equipo de trabajo, reforzado con la experiencia y con la fuerza de cuadros de la revolución bolivariana. Yo quisiera, son un cuarto para las seis de la tarde, bueno, para comunicarnos con todo nuestro país, a esta hora vamos a hacer una breve y contundente cadena nacional de radio y televisión, cadena revolucionaria, necesaria. Por favor, adelante cadena. Por favor, adelante cadena. Buenas tardes, patria querida, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde aquí, desde el consejo de ministros, Salón Néstor Kirchner. Saludos a toda nuestra patria. Estamos aquí en el Salón Néstor Kirchner, en el Palacio Presidencial de Miraflores, trabajando, como siempre, hemos tenido una buena jornada de trabajo hoy. Una buena jornada, juramentando, hoy al mediodía, a la nueva junta directiva de nuestra poderosa corporación energética petrolera, PDVSA, la nueva PDVSA, la PDVSA soberana, la PDVSA patria, la PDVSA del pueblo. Estuvimos con los voceros y voceras de los trabajadores unos 10.000, que están como cuerpo, activados internamente en el proceso de planificación de PDVSA, plan estratégico 2016, que ya arrancó 2026, la década virtuosa, la década de avance. A 200 años de aquella década maravillosa que lideró nuestro libertador Simón Bolívar, estuvimos compartiendo criterios, orientaciones de fortalecimiento del principal motor, la principal palanca para el desarrollo de nuestra agenda económica bolivariana y el logro de una economía cada vez más diversificada, con nuevas fuentes de generación de riquezas y de satisfacción de las necesidades materiales de nuestra patria. Hemos estado en este Consejo de Ministros. Un saludo a todos los ministros, ministras, compañeras, compañeros. Consejo de Ministros número 250. Ya balanceando lo que ha sido este mes de enero, buen arranque del mes de enero para el año 2017. Arranque a buen pie, a buen paso, a buen ritmo. Le doy las gracias a nuestro pueblo, que en este mes de enero nos ha acompañado, como siempre, de manera leal, y alegre en todas las jornadas de trabajo que hemos activado con cinco líneas de avance estratégico en la contraofensiva, la contraofensiva de acumulación de fuerzas estratégicas para ganar ventaja económica a favor de nuestro pueblo, ganar ventaja social y consolidar cada vez más las misiones, ganar ventaja política frente a los cipayos y apátridos de la derecha fracasada, de la Asamblea Nacional y más allá. Y para seguir avanzando en la estabilidad social, política, económica, nacional e internacional de nuestra amada Venezuela. 31 de enero, ya. Y cuántas cosas en enero hemos logrado poner en marcha, tanto nacional como internacionalmente. Bueno, internacionalmente acabamos de llegar de la cumbre de República Dominicana, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la quinta cumbre, ya de consolidación de ese proyecto, fundado, pensado y creado por nuestros gigantes. Hugo Chávez, Néstor Kirchner, gigante de gigantes de Sudamérica, compañero Lula da Silva, y bueno, liderazgo compartido que levantó la primera ola de dignidad e independencia de América Latina. A nivel nacional, como saben ustedes, hemos activado cinco líneas que hemos revisado puntualmente su desarrollo durante el primer mes. Y que proyectan ya hacia febrero, marzo, abril, su despliegue. La primera es la línea económica, de recuperación productiva del país. La agenda económica bolivariana, el Consejo de Economía, los 15 motores activados, integrados. La gran misión, abastecimiento soberano, que viene ahora con febrero, rebelde en punta, pues. La gran misión. Y una gran meta de la economía que tiene que ver con la familia, con la comunidad, la economía social verdadera, que es la expansión de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, a seis millones de hogares. Arrancamos bien en enero. Estamos llegando a más de cuatro millones de hogares ya en enero. Y está el plan coordinado. No puede haber fallas, compatriotas. Atención líderes y lideresas de los CLAP. Activarse. Activarse con todo lo que tenemos. Con una moto, con un carro, con un camión, pidiendo una cola. Que nadie, bueno, se quede ni enchinchorrado, ni atascado. mover toda la fuerza del pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo puede. Ya está desplegada la logística nacional. Ya coordinada por nuestro querido compañero vicepresidente ejecutivo Tarek el Aizami. Y por el equipo de vicepresidente, por el secretario general de los CLAP. Ahí está el plan para llegar a los 6 millones de hogares ahora en febrero rebelde, febrero de Zamora, febrero del 4 de febrero, febrero de la revolución de Chávez. 6 millones de hogares. Eso es economía. ¿Quién dice que no es economía? Son capaces de decir que no es economía. Ah, es la economía más importante del país porque es la economía que llega al hogar, que llega a la familia, que llega a la comunidad, es la economía real, la economía verdadera, los recursos de un país entero llegando al hogar para romper la guerra económica de los parásitos, de los bachaqueros, romperlo, quebrarle el espinazo a la guerra económica. Y ya los planes perfeccionándose para el sistema de tiendas de los CLAP que lanzamos ahora en el mes de febrero. El mes de febrero arranca el sistema de tiendas de CLAP. de manera progresiva a instalarse en el cuerpo social, territorial y económico de la nueva economía de Venezuela. En el campo económico también, bueno, se activó el aumento salarial, también es economía, defender los ingresos, la economía de tuya, compañero, trabajador, compañera, trabajadora, 50% del aumento y 50% de todas las tablas, 50% de las pensiones, el aumento de la tarjeta de hogares de la patria de 39.000 bolívares a 50.000. ¿Para qué? Para reforzar el ingreso real de la familia trabajadora, del trabajador, del hombre y la mujer que sale a ganar su sustento con su esfuerzo, con su capacidad, con su inteligencia. Ya los pensionados cobraron con el nuevo ingreso y las tarjetas de hogares de la patria también, ¿qué dices tú? Con retroactivo. Correcto, con retroactivo los pensionados, me acuerda el ministro del trabajo y en la tabla de maestros, de médicos, de médicas, de policías, de militares y de todos los trabajadores públicos del país tiene que haberse hecho ya efectivo el 50% de aumento. Primer aumento del año y vamos allí, el tema del sextatiz que ahora de la unidad, del aumento de la unidad tributaria, todo eso tenemos que estar pendientes. Primera línea. Segunda línea, los cuadrantes de paz y la seguridad y ahí estamos, mira, dedicados todos los días. El vicepresidente especialista, criminólogo, Tarek, el ministro Néstor Reverol, el ministro Padrino López, desplegando los cuadrantes de paz, quiero hacer un llamado a todos los cuadrantes de paz que ya se han articulado en el país, bueno, a que logremos que el funcionamiento de los teléfonos Ben 911 y el funcionamiento y el funcionamiento de la capacidad de reacción rápida de protección del pueblo y vayamos avanzando en las nuevas OLHP, así que se llama, no, ministro, operaciones de liberación HP, humanistas del pueblo, que el pueblo está pidiendo, exigiendo y debemos nosotros ahora en febrero arrancan las nuevas OLHP con fuerza junto a los cuadrantes de paz, es una de las grandes tareas de nuestro país, ahora tenemos que hacerla entre todos y entre todas, con la política de patria segura, de fuerza, quiero agradecer también a los jóvenes, se han inscrito más de 23 mil jóvenes que han acudido al llamado para ser funcionarios de cuadrantes de paz profesionales de la Policía Nacional Bolivariana formados en la universidad, experimental de la seguridad de la UNES en el Plan Especial de Aceleración de Policías Comunitarios directamente, gracias, ya debemos publicar las listas pronto para los 10 mil, algo más de 10 mil que van a entrar al curso a todo el proceso de selección y el 15 de febrero arranca el curso, ya, la forja y la formación en toda su parte teórica, y aspiro a más tardar el 15 de julio entren ya uniformados, armados y operativos a todos los cuadrantes de paz. Igual en la Guardia Nacional Bolivariana también se han inscrito más de 20 mil jóvenes para formarse como guardias del pueblo, de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Quiere decir que vamos a inyectar 20 mil, por lo menos 20 mil nuevos funcionarios de la Guardia del Pueblo y de la Policía Nacional Bolivariana expertos en cuadrantes de paz. Expertos. Y ya deben empezar la renovación en su formación los funcionarios policiales activos, todos se tienen que formar en cuadrantes de paz. Todo. Su especialización ya en la práctica en la calle y especializándose en la UNES para tener su título. experto en cuadrantes de paz. Estamos apostando todo el esfuerzo en el cuadrante de paz para llevar la seguridad, la protección, la tranquilidad y la paz a la comunidad, al barrio, a la esquina, a la cancha, al urbanismo, a la autopista, a la avenida, a la calle. Construir el nuevo esquema con la experiencia que hemos acumulado, con los golpes que hemos recibido. Construir, construir, construir. Tercera línea, fortalecimiento de las misiones y grandes misiones. Y puedo decir, enero, gracias, porque ha nacido el carné de la patria. Ha nacido el carné de la patria. Gracias. Aquí está este niño, ¿verdad? Un niño, Erika. Niño bello. No es porque aparezca yo en la foto, pero es un niño bello este carné. Con su código QR, QIT RECENT, respuesta rápida, que es lo que hay que buscar, respuesta rápida, eficaz, eficiente. De la revolución al pueblo. Miles y miles de compatriotas han desbordado las plazas del país. Y tengo que anunciar que a partir de esta semana, atención, 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 a partir de esta semana, vamos a trabajar todas las semanas, atención, jueves, viernes, sábado y domingo, Erika del Valle, Faría Peña, Jorge Rodríguez, Tarek, compañeros y compañeras, Ernesto. Es una tarea de todos. Nadie puede venir a decir, a mí no me llamaron porque Ernesto de la Patria. Todos están llamados, ¿vale? Todos, los consejos comunales, las comunas, las VCH, los CLP, el PSUB, el gran pueblo patriótico, que a mí nadie me diga que no lo han llamado. Todos están llamados, ¿vale? Cuando uno es un revolucionario no necesita ser llamado, uno se presenta a la batalla y dice, ¿en qué puedo ser útil? Y uno dice, ¿en qué puedo ser útil? ¿en qué puedo ayudar? Estoy aquí, pues. Aquí estoy, ¿en qué puedo? Traigo el cafecito, traigo el agua. Ah, le vamos a echar todo el carro a Erika y a mí. A ver si sacan el carnet. No vale, es una tarea de todos. De todos y todos, para todos y todas. Hay que ver cómo estamos perfeccionando el sistema de las misiones para que llegue al pueblo. De verdad, llegue con profundidad. Las pensiones, las tarjetas hogares de la patria. Carnet de la patria es para organizarnos mejor. Es para saber con precisión las necesidades reales. ¿Dónde están las heridas de la guerra económica? Es para que las misiones y la inversión que hacemos llegue a quien lo necesita. La tarjeta hogares de patria llegue a la mujer y al hogar que necesita. La pensión llegue a quien no le ha llegado. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor llegue a todos los barrios, a todos, con más eficacia aún de la que ya ha tenido, que es buena. La gran misión vivienda venezuela para activar los proyectos comunitarios de autoconstrucción para perfeccionar el sistema de barrio adentro. Ministra Caporales, las ASIS, los ambulatorios, los CDI, los SRI, perfeccionarlos. La atención, el seguimiento de las enfermedades, de la prevención, de la educación para la salud, Barrio Adentro 100%, tenemos que llegar este semestre a Barrio Adentro 100%. Es para que Cultura Corazón Adentro agarre como hacen los cadetes, ¿no? Un aire nuevo como ya comienza a agarrar y Cultura Corazón Adentro llegue a todo el mundo y Barrio Adentro deportivo. Es para organizarnos en los CLAP y el sistema de tiendas de los CLAP y yo llegue con mi tarjeta y pague en el sistema de tiendas de los CLAP y cuando me llegue el CLAP a la casa pague en el sistema. Es para tener los 29.000 CLAP organizados aquí y saber las 6 millones de familias aquí y yo poder chequear cumplimos 6 millones 100 mil 6 millones 200 mil familias como dice Winston familia ¿ah? Carne de la patria es más poderoso nuevo y moderno instrumento creado por la revolución bolivariana para hacer la revolución social de las misiones y grandes misiones. gracias mil veces gracias a todos ustedes. Ahora vamos a operar jueves viernes sábado y domingo. esta semana vamos a triplicar el número de puntos y de máquinas porque yo insistí mucho que se hiciera el proceso de registro inscripción datos incorporación y se le entregara el carnet en el acto que la gente se fuera con su carnet ya con su código QR incorporado incluida esto es un sistema de inclusión social de construcción de un nuevo poder a partir de la identidad del carnet de la patria y a partir de la alta tecnología mundial mundial aquí está para quien no haya entendido tenemos que explicar bien compañeros todos el instrumento nuevo creado poderosísimo para los CLAP poderosísimo para las misiones así que en tercer lugar bueno las misiones y grandes misiones tienen que seguir su tarea de recuperación sostenimiento y crecimiento como dice el plan central que la clase obrera nos ha enseñado desde PDVSA recuperar 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 sostener lo que va bien y crecer expandir bueno la cuarta línea que lanzamos ahora fue las obras públicas ya en febrero están dadas las condiciones logísticas para que los 300 mil millones de bolívares que ya he aprobado entren en el circulante del funcionamiento de las calles para ir a las obras públicas que se quedaron congeladas producto de las guerras económicas son heridas estructurales heridas en las calles que hay que meterle candela compadre adentro ir a trabajar pues cuando digo meterle candela es meter aceleración de esfuerzo y de resultado y la quinta línea el nuevo poder popular en expansión me atrevo a decir el nuevo poder popular fíjense ustedes este trabajo que yo recomendé hoy la larga marcha hacia la sociedad comunal de la profesora Iraida Vargas Arena y Mario Zanoja obediente obediente a Iraida aquí están las tesis que el comandante Chávez levantó construyó desarrolladas magistralmente por estos dos grandes compañeros intelectuales tesis sobre socialismo bolivariano recomiendo a todos ustedes ministros y ministras el estudio hoy mismo y la lectura de este material creo que es de las cosas más completas que hay el aporte al socialismo a nivel universal desde la experiencia concreta real teórica y práctica ya te lo voy a dar fíjate la larga marcha hacia la sociedad comunal es más les recomiendo como les dice a los trabajadores aquí está fíjense ustedes ustedes pueden buscar en la cuenta de twitter de la editorial el perro y la rana ya les voy a mostrar allí pueden conseguir este libro pero con la red de editoriales nuestras vamos a tratar de posicionar y reposicionar este libro reimprimirlo y hacerlo llegar a por ejemplo a todos los a todos los a todos los consejos comunales a los líderes a los congresos de la patria líderes de base de los 29 sectores de las 163 columnas aquí fíjense ustedes ustedes se meten aquí buscan aquí el perro y la rana está medio lento esto aquí me tienen intervenido en la cuenta buscan el perro y la rana tiene tiene una cuenta que es arroba perro y rana libro son cosas de farruco ¿verdad? perro y la rana perro y los rana libro aquí ustedes pueden conseguir además si ustedes se suscriben a esta cuenta tienen acceso a libros de todo tipo de ediciones por lo menos vigencia del nacionalismo petrolero este libro ve dos ensayos de Carlos Mendoza Potelá un ejemplo aquí y uno le da aquí rum y la baja baja el libro aquí abre baja el libro lo puedes imprimir si quieres o lo puedes leer aquí es una maravilla como dice Silvia es una maravilla aquí están ve cuántos libros Operación Cóndor Pacto Criminal por ejemplo es otro libro aprovecho para hacerle propaganda a nuestras editoriales en este caso el perro y la rana y la maravilla de ediciones que durante todos estos años se están haciendo que nunca se había hecho en Venezuela bueno a propósito de esta este libro aquí la pueden conseguir lo recomiendo para el estudio de todos los ministros de todas las ministras a profundidad pónganse ustedes a estudiar para que vean el índice de este libro del socialismo tiene el prólogo de Luis Grito García el prólogo lo titula el primer paso hacia la sociedad comunal después vienen los capítulos por ejemplo los capítulos tiempos históricos y construcción de los espacios sociales originarios otro capítulo el tercero la fragua cultural del pueblo venezolano arawakos caribes y negro capítulo 4 la geometría del espacio social venezolano capítulo 5 la producción histórica del espacio territorial venezolano miren capítulo 6 que interesante Jorge Rodríguez inicio de la sociedad de clases regiones geohistóricas venezolanas de 1700 a 1830 esto es muy importante para entender la derivación de la burguesía especulativa parasitaria comercial saqueadora ladrona como heredera de la oligarquía terrateniente que robó expolió saqueó a los campesinos y mató a Zamora traicionó a Bolívar y que es heredera directa de las barbaridades coloniales del régimen imperial español capítulo 7 1830 el estado liberal burgués de la cuarta república y sus consecuencias sociopolíticas porque la cuarta república arranca con la traición de Páez y la instalación del gobierno y del estado oligarca terrateniente de la oligarquía del partido conservador entonces y la traición de Páez Páez el gran héroe la burguesía lo capta las grandes traiciones en los procesos históricos se han dado de adentro mismo de los procesos históricos la oligarquía no puso un apellido de ello a gobernar halagó y le quebró la fibra moral a Páez y lo hizo traicionar su propia gloria como libertador a buen entendedor pocas referencias porque por ahí hay más de un traidor que estuvo en las filas de la revolución y aunque son traidores de poca monta hay que tenerlos identificados traidores son aunque son traidores de poca monta traidores son así hayan sido ministros traidores le digo y sepa quien trabaja y el pueblo ya se encargará de ustedes alerta pueblo con la traición y los traidores que andan por ahí pululando y circulando son poquitos de poca monta pero a buena indignación y rabia le da a uno ¿verdad? cuando la traición aparece de las propias filas o es que siempre estuvieron allá pregunta uno yo tengo las pruebas de uno ¿verdad Tarek? tenemos las pruebas y las vamos a sacar pronto de uno que anda por ahí tratando de peinarse bonito y perfumarse mucho para ver si las oligarquías lo aceptan en su fila valga el comentario capítulo 8 el tiempo demográfico de Venezuela durante la cuarta república capítulo 9 historiografía y construcción de la ideología por la burguesía venezolana capítulo 10 la ideología neocolonial y el sujeto histórico dominado interesantísimo todos estos temas tienen que ver con esto que estamos hablando con la recuperación con la reconexión con la renovación de la esperanza con la reafirmación del camino revolucionario histórico del proyecto histórico del comandante Chávez capítulo 12 el manejo político de la historia y la ideología de la dominación y ya en el capítulo 13 habla Aristóbulo hacia la construcción de la sociedad comunal socialista mira que concepto tan bonito sociedad comunal socialista es una sociedad comunal con el impacto de lo comunitario de lo colectivo de la solidaridad de lo bueno de Cristo porque Cristo en su esencia en el mensaje profundo que nos dejó para todos los tiempos es vivir en comunidad vivir como decía nuestro comandante Chávez Adán siempre vivir en eclesia decía el comandante cuando estén juntos estarán en eclesia y yo estaré con ustedes así dijo nuestro señor Jesucristo porque yo soy el camino la verdad y la vida y la sociedad comunal es el camino es la verdad y es la vida futura de nuestro pueblo capítulo 14 la construcción de la categoría pueblo capítulo 15 la soberanía popular base de la sociedad comunal socialista capítulo 16 las comunas y el poder popular capítulo 17 construyendo la sociedad comunal socialista bolivariana capítulo 18 las comunas venezolanas y aquí trabaja parte de la experiencia que había hasta el tiempo que escribieron el libro 2012-2013 eso ahora con la guerra económica además se ha superado y se han creado los CLAP y nuevas experiencias de poder comunal capítulo 19 cultura poder popular y misiones sociales Adán Chávez Fría cultura poder popular y misiones sociales esto vale oro esto es para llegar ahorita a estudiar tomar nota tomar referencia y hacer un debate en el consejo de ministros el próximo martes con exposiciones de temas claves de esto para ir enriqueciendo la ideología la política la calidad de nuestro accionar capítulo 20 la cultura comunal cultura corazón adentro repotenciado y relanzado capítulo 21 cultura comunal y cotidianidad tiene tres capítulos cuatro capítulos para la cultura cultura comunal y cotidianidad trabajan todos los temas realmente capítulo 22 investigando la cultura comunal espacialidad y territorialidad es un trabajo extraordinario ¿verdad Silvia? primera combatiente extraordinario para tomar y retomar todos los días todas las horas nuestro camino de construcción de la sociedad socialista comunal cristiana bolivariana quinto a línea el nuevo poder popular el congreso de la patria vivo activo en asamblea permanente carnetizándose el congreso de la patria ¿ah? esta semana continúa la carnetización de todos los clubs del país jueves viernes sábado y domingo pero esta semana se incorporan el congreso de la patria de la educación atención atención todo el movimiento estudiantil de los liceos de las universidades todo el movimiento magisterial maestros maestras profesores profesoras todo el movimiento de familias padres representantes obreros trabajadores de la educación arranca el carnet de la patria en el congreso del sector educativo y así iremos fortaleciendo el congreso de la patria a todos los niveles cinco líneas cinco líneas decíamos aquí en el consejo de ministros y se lo comparto con ustedes queridos compatriotas que hay dos tareas muy importantes que marcan todas los clubs como expresión de la nueva economía y protección social de nuestro pueblo y la familia y fortalecer la capacidad técnica política organizativa del nuevo sistema del carnet de la patria para las misiones grandes misiones y para la revolución bolivariana quiero aprovechar estos breves minutos para invitar a toda la juventud de Venezuela a todo todo el pueblo de Venezuela mujeres hombres trabajadores mañana miércoles primero de febrero cumple doscientos años esa gran gloria de la historia de Venezuela el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora doscientos años de historia los invito bueno hay homenaje en todas las plazas del país expresiones cívico-militares en todos los estados municipios parroquias vamos a izar la bandera patria en edificios en casas apartamentos barrios canchas la bandera patria que tomar y retomar ese orgullo de tener la bandera patria el tricolor en homenaje a Zamora va a haber un desfile cívico-militar extraordinario se han preparado la fuerza armada nacional bolivariana y el poder popular para rendirle homenaje con amor con admiración con respeto como se debe actuar con los grandes próceres con los grandes líderes doscientos años de poca cosa hay bastante documento historiografía sobre Ezequiel Zamora yo recomiendo también esta revista va a circular mañana en la prensa para que la busquen en el correo de Lorinoco pero que tiene que circular en todo el país y debemos buscar Ernesto camarada que miles de estas revistas lleguen a las escuelas lleguen a los liceos lleguen a los club lleguen a la familia la historia gloriosa del general del pueblo soberano ese título se lo dio el pueblo hombre honesto como ningún otro hombre puro como ningún otro hombre ejemplo hijo del capitán Alejandro Zamora capitán del ejército de Bolívar que murió en combate en la batalla de Carabobo Naguarapa que sangre tenía Alejandrito cuando nació nació en 1817 ya el papá cogía el camino de la guerra hijo de una mujer extraordinaria de la historia extraordinaria tendríamos que elevar el reconocimiento público de Paula Correa mujer mujer llena de valentía de dignidad que luchó por nuestra patria y luchó por su hijo y por la causa justa que representó Ezequiel Zamora que clase de madre tuvo Ezequiel Zamora en Paula Correa padre y madre ejemplo y él desde temprano pues ya en 1846 encabezó la primera gran insurrección campesina popular nacional de Venezuela le tocó encabezarla a él y en 1848 victorioso le tocó traer preso y esposado en un caballo desde el occidente del país a Páez y el pueblo le pedía que lo fusilara y él respetó las reglas de juego las reglas de la guerra y llevó a Páez preso a Portocabello fue y de Portocabello lo trajeron a La Guaira rechazado por un pueblo entero Páez fue la primera guerra en que participó a caballo y se hizo líder popular líder del partido liberal de las corrientes populares revolucionarias y él lo decía como le recuerda Elías Agua en un artículo muy bueno publicado el domingo pasado Elías Agua lo recomiendo su lectura ahora lo voy a retuitear él decía que había que levantar de nuevo las banderas de Bolívar fue el continuador directo en la historia del siglo XIX de la causa bolivariana y expresó al pueblo traicionado que consiguió un líder que lo pusiera de pie nuevamente Ezequiel Zamora fue preso fue condenado a muerte milagrosamente salvó su vida y luego bueno al transcurrir del tiempo vino la gran insurrección de 1859 algunas personas se preguntan busquen ustedes el escudo de Venezuela yo digo todo esto para que la gente valorice y revalorice el papel de Ezequiel Zamora y la guerra federal porque hemos visto unas declaraciones más que infamen unas declaraciones que expresan la locura de odio oligarca que un diputado un esperpento diputado que anda por ahí señor Ramos Aluc hiciera hoy sobre nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora nunca nadie se atrevió a expresarse de esa manera de un prócer de un líder de la patria inclusive las críticas históricas que el comandante Chávez y el chavismo le hemos hecho a la figura de José Antonio Páez siempre reconocen su valor en el primer país como dijo Adán Chávez en Mucurita si de la guerra federal criticamos a Crisóstomo Falcón siempre lo hacemos reconociendo su figura histórica pero siempre bajo un respeto absoluto nunca nadie en este país se había referido como se refirió este es perpento no es un ser humano esta locura llamada Ramos Aluc de nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora yo llamo a todo el país a salir a repudiar las declaraciones que ha hecho el diputado Ramos Aluc y a defender la figura histórica de Ezequiel Zamora llamo al pueblo ustedes se han preguntado aquí tengo por favor camarógrafo si yo les dijera a ustedes el escudo de la patria desde hace mucho tiempo tiene dos fechas históricas este escudo que tiene ahora un caballo libre que lo liberó ustedes saben quién ¿verdad? tiene la fecha 19 de abril 1810 todo el mundo sabe que pasó el 19 de abril de 1810 fue el grito de independencia primer grito de independencia en Caracas seguir el ejemplo que Caracas dio todo el mundo sabe celebramos bicentenario hace unos años atrás con nuestro comandante y hay una segunda fecha 20 de febrero 1859 yo haría una pregunta ¿quién sabe qué ocurrió el 20 de febrero de 1859 y por qué desde hace muchos años del siglo pasado esa fecha es la segunda fecha más importante de la historia de Venezuela? Pregunto ¿ustedes saben por qué queridos compatriotas que nos escuchan por Facebook Live Periscope y vía streaming por Twitter y en cadena nacional de radio y televisión ¿ustedes saben por qué? el 20 de febrero de 1859 es la segunda fecha más importante de la historia de la fundación de nuestra patria porque fue el día que inició la insurrección campesina nacional de la guerra de la federación dirigida por el gran Ezequiel Zamora es la segunda fecha más importante reconocida así por la historia de Venezuela vamos a grabárnosla 20 de febrero de 1859 y Zamora y Zamora condujo el ejército del pueblo el ejército popular en el año 59 del siglo 19 lo condujo todo ese año él personalmente al frente de la batalla hasta que el glorioso 10 de diciembre de 1859 en que en el campo de Santinés allí en Barinas hoy Barinas ayer Estado Zamora antes era el gran Estado Zamora Ezequiel Zamora derrotó para siempre a la oligarquía venezolana quien se fue con sus cañones y sus millones y sus apellidotes hasta Santinés y mordió el polvo de la derrota para siempre nunca en Venezuela desde esa época pudo gobernar un apellido oligarca ustedes se preguntarán por qué de dónde viene el espíritu solidario igualitario afable justo de los venezolanos y las venezolanas de dónde viene de Zamora del 20 de febrero de 1859 de la tradición zamorana o como dice padrino zamorista de ahí viene ahí quedamos marcados para siempre como un pueblo igualitario aquí se le dejó decir sí su merced sí su señor sí su patrón aquí a nadie se le dice patroncito ni patrón ni señorito ni señorón se acabó aquí somos todos ciudadanos y ciudadanas si Bolívar nos dio la independencia y la dignidad nacional y la identidad suramericana y nuestra americana Zamora nos dio el sentido de dignidad y igualdad frente a la oligarquía nadie es superior al pueblo eso está en nuestra sangre por Zamora por más nadie en la historia de Venezuela Zamora uno de los gigantes de la historia de Venezuela por eso jamás hubiéramos esperado una afrenta tan grave como la que ha hecho hoy la oligarquía decadente de la derecha venezolana aprendimos a mirar a Zamora con este libro tiempos de Ezequiel Zamora de Federico Brito Figueroa que hay que reeditar un millón de veces y conozca y leer extraordinario trabajo más completo creo yo que se ha hecho de Zamora en todos los tiempos ya niño muy joven aprendimos y luego recorríamos los barrios yo conocí a Erika siendo muy niña en los barrios del 23 de enero de Guarataro dando talleres de Zamora en 1987 88 con Elio Hernández una bibliografía extensa del general en jefe Jacinto Pérez Arcai la guerra federal péndulo histórico bolivariano profesor Ruiz Guevara Zamora en Barina y bueno como le estaba diciendo las ediciones de esta revista extraordinaria memorias extraordinarias también podemos guindarla Ernesto en todas las redes sociales para que todo el mundo tenga acceso en Facebook en Twitter en páginas web Zamora gran esfuerzo de conocimiento de la historia para reconocernos este folleto que debe circular por millones también que hemos sacado de manera especial por los 200 años es aquí el Zamora líder popular y estratega militar muy completo hecho por el centro nacional de la historia felicidades felicitaciones al centro nacional de la historia al profesor Pedro Calzadilla y a todo ese equipo igualmente este trabajo de Juan Calzadilla es aquí el Zamora y la tierra de los hombres libres los más puros y hermosos intelectuales historiadores del país han investigado y han escrito glorias elogiosas siempre de nuestro Ezequiel Zamora solo la oligarquía rancia derrotada por Zamora se atrevió a blasfemar a insultarlo no le quedaba otra palabra Zamora Zamora recogió al pueblo irredento ese que se fue primero detrás de Boves luego con Paez y luego con Bolívar y Zamora lo encontró en los caminos traicionados pobres despojados de sus tierras porque Paez le quitó la tierra a los soldados y a los oficiales que vinieron victoriosos de Ayacucho y de Junín los despojó quieren verlo están invitados mañana a las 8 de la noche Ernesto que dices tu a que hora es la serie del Caribe después del juego de Venezuela que hora es bueno mañana a las 8 de la noche en cadena nacional y en todas las redes sociales todos vamos a conectarnos en todas nuestras cuentas de Facebook de Twitter todos los días que podamos transmitir de redes sociales para el mundo vamos a transmitir la película hecha en Venezuela extraordinaria majestuosa sobre la vida de Ezequiel Zamora para que la compartamos en familia el gran reivindicador de Zamora quien fue Hugo Chávez la operación del 4 de febrero de rebelión antiimperialista y antioligárquica llevaba el nombre de operación Ezequiel Zamora fue un gran estudioso admirador de Zamora y todo lo que hemos creado ha sido inspirado en su pensamiento Zamora es el que trae la democracia social a Venezuela el concepto de democracia directa democracia popular Zamora el concepto de lucha contra la oligarquía terrateniente y la tierra para quien la trabaja y la democracia económica Zamora el concepto de igualdad social económica política Zamora Zamora porque él la vivió y nuestro comandante Chávez bueno lo reivindicó hemos encontrado una joya Adán ya Ernesto te dijo una persona muy de una familia muy querida Marisela Boada la recuerdo la saludo desde aquí y a su madre siempre íbamos a su casa una vez casi nos agarran presos por culpa de Freddy Bernal nos estaban buscando año 97 de tantas persecuciones que nos hicieron a nosotros y los cuerpos represivos llegaron un minuto un minuto después que salimos de la casa de Marisela yo me acuerdo que Freddy y Silvia estábamos juntos llegamos ahí y bueno llegamos a rápidamente algo a llevar un mensaje entonces nos ofrecieron comida y un café y yo le dije vámonos 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 no 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 y los empujé y los metí dentro del carro y yo salí manejando como que alguien me avisaba ¿verdad? y un minuto bueno después nos capturaron unas semanas después porque nos descuidamos nos capturaron en la avenida Libertador cerca de donde queda el Zambil ahora por culpa de Silvia y aquí está mira hoy nos trajo este regalo que han atesorado la familia Boada una pintura hecha directamente por el comandante Hugo Chávez sobre el general del pueblo Ezequiel Zamora miren que belleza año 91 1991 abren la toma un poquito abren la toma ahí ahí aquí miren las consignas del movimiento popular revolucionario liderado por Zamora tierras y hombres libres náhuara dirigíamos ahora tierra y hombres y mujeres libres elección popular de la democracia directa y Ramos Aluc escucha horror a la oligarquía horror a ti Ramos Aluc horror a ti bandido un trabajo extraordinario de verdad hecho por la magia creadora de ese artista que fue y es nuestro maestro para siempre Hugo Chávez Frías por lo pongan el cuadro vale para que me ponen a mi pongan el cuadro este cuadro es un valor histórico tiene como todo lo del comandante Chávez sus cartas documentos escritos fotografía pintura todo eso es patrimonio Adán patrimonio de la patria patrimonio de la nación es historia viva verdaderamente es admirable este cuadro mira la calidad de su definición así era Chávez mira año 91 en los albores de la insurrección zamorana y bolivariana del 4 de febrero que cumple 25 años el próximo sábado y conmemoraremos con el pueblo y la fuerza armada en la calle unión cívico militar zamorana bolivariana y chavista como dice el himno mañana vamos a cantar el himno de la federación el cielo encapotado anuncia tempestad y el sol tras las nubes pierde su claridad oligarcas temblad viva la libertad el sol se cantó en todos los campos y ciudades y ahora hay que cantarlo en los liceos en los barrios en los clap en las comunas en las universidades en las calles en los cuarteles mañana temprano a cantar a cantar oligarcas temblad que viva la libertad una estrofa la estrofa cuarta dice las tropas de zamora al toque de clarín derrotan las brigadas del godo malandrín el godo malandrín este esto no se puede quedar así tiene que haber justicia constitucional justicia con esta ofensa grave a uno de los símbolos de los valores de la nacionalidad no se puede quedar así no que el viejito es loco loco pero tiene que ir preso caballero loco pa loco loco y medio pa loco loco y medio malandrín que es este godo y más adelante dice avivan las candelas el viento barinés el sol de la victoria alumbra en santa inés alumbra el sol de la victoria uno se indigna cuando se meten como que se meten con el padre de uno su abuelo con un familiar algo más que eso inclusive son con los valores de la patria vale como en estos días el vicepresidente de Colombia ahora se quedó calladito no ha chistado metiéndose con la identidad y el gentilicio de Venezuela y persiguiendo de manera xenofóbica a un noble pueblo al que le deben ellos la libertad ustedes se la deben porque la oligarquía bogotana no tuvo las que te conté para lograr la libertad tuvo que ir el ejército del llano comandado por Bolívar para darle la libertad esa es la verdad duélale a quien le duela nosotros con la verdad ni ofendo ni temo como siempre nos dice el gran caudillo de la banda oriental del Uruguay José Gervasio Artigas otro de los grandes libertadores nuestros bueno estamos entonces trabajando cada una de las líneas trabajando intensamente que dice en estos días en el programa los domingos anuncié entre otras cosas estuvimos revisando entre ayer y hoy los planes el establecimiento de un estado mayor para Caracas así vamos a ir estableciendo nuevos estados mayores de gobierno integral cívico-militar en todas las regiones y estados del país me dicen que hoy asumió la gobernación del estado sucre un gran compañero líder diputado hasta hoy líder popular joven venezolano el compañero Edwin Rojas desde aquí todo mi reconocimiento todo mi apoyo y todo el respaldo como le dije a lo que es el inicio de esta gestión revolucionaria de gobierno y le pido el apoyo de todo el pueblo de sucre a este joven muchacho le agradezco al profesor Luis Acuña el esfuerzo que ha hecho por razones personales y académicas lo alejan de la responsabilidad que venía cumpliendo y bueno afortunadamente la revolución tiene buenos hombres buenas mujeres buenos dirigentes y líderes para asumir responsabilidades aquí en el caso de Caracas en este proceso para hacer más eficiente la labor de gobierno bueno hemos conformado un estado mayor que yo quiero juramentar de manera especial para asumir el compromiso se trata del compañero Jorge Rodríguez alcalde del municipio Libertador quien asume la jefatura del estado mayor de gobierno para Caracas igualmente igualmente he designado a una nueva jefe de gobierno del distrito capital en Caracas se trata de la compañera Carolina Sestares quien ya ha asumido la jefatura de gobierno de Caracas he conformado un equipo especial de proyectos especiales para la Gran Caracas más allá del municipio Libertador y he nombrado como comisionado presidencial para proyectos especiales de la Gran Caracas al capitán Juan Francisco Escalona quien asume bueno al frente de un equipo que ya venía ocupándose y está desarrollando diversas actividades de vialidad de proyectos especiales de infraestructura etcétera etcétera igualmente van a conformar parte de este equipo cívico militar los dos jefes militares más importantes bueno principales que tienen la jefatura se trata de el jefe de la región estratégica de defensa integral capital la red y capital mayor general José Adelino Ornella Ferreira y y se trata del general Carlos Martínez Estapulioni jefe de la SODI capital bueno con todas las funciones responsabilidades que tienen múltiples para la seguridad la defensa y el desarrollo de estas regiones igualmente estoy incorporando a este equipo al presidente del metro de Caracas un trabajador del metro el compañero Gerardo Quintero quien ha asumido todo este proceso dentro del metro de Caracas venido de las bases a la diputada Tania Díaz diputada de Caracas Tania Díaz también se incorpora a este equipo y también le he pedido que se incorpore de manera especial a este equipo por el amor por el cariño que le tiene a la ciudad de Caracas a la compañera diputada primera combatiente Silvia Flores de Maduro se incorpora y este equipo bueno un estado mayor de acción inmediata y permanente de trabajo conectado directamente conmigo con el vicepresidente Tarek y todo este nuevo sistema de articulación de gobierno vamos a llevarlo a todas las regiones estado por estado para reforzar toda la capacidad de acción de respuesta al lado del carnet de la patria llegar a donde no estamos llegando para tender la mano para llegar con la obra para llegar con el financiamiento para llegar con la misión con la gran misión con el amor para que la revolución se reconecte en la profundidad de las catacumbas del pueblo con la fuerza original que nos ha hecho nacer y que nos da la vida la fuerza de un pueblo rebelde capaz de hacer obras heroicas como la que ha hecho nuestro pueblo durante todos estos años así que estamos en eso en el trabajo permanente trabajo y más trabajo perseverancia permanente en las metas en las políticas para eso es que ha sido este consejo de ministro número 250 yo voy a proceder entonces a juramentar a este estado mayor especial de Caracas que va a ser el inicio de un plan necesario piloto de transformación de las formas de gobierno revolucionario quédense sentaditos por favor voy a parar si me prestan un micrófono por favor bueno compañeras y compañeros juran ustedes en este consejo de ministro número 250 asumir plenamente el compromiso de ir a las catacumbas del pueblo y generar respuestas eficaces amorosas y profundas de atención de los asuntos los temas y problemas que tiene nuestro pueblo y llevar la mayor seguridad social la mayor protección física y el mayor amor para cubrir a nuestro pueblo con un gobierno eficaz en la región de Caracas ¿lo juran ustedes? sí bueno queden ustedes entonces investidos de los poderes suficientes y de todo el apoyo presidencial como estado mayor para el gobierno de Caracas vayan ustedes entonces a transformar revolucionariamente nuestra ciudad capital y con este sistema ir articulando nuevas formas de trabajo y de gobierno vamos a seguir entonces impulsando ya mañana primero de febrero empieza el segundo mes del año febrero rebelde febrero de Zamora los espero a todas y todos hombres y mujeres de dignidad hombres y mujeres de la patria en el gran homenaje que le vamos a hacer a las 11 de la mañana en el paseo de los próceres a nuestro gran general del pueblo soberano líder de la dignidad líder de la moral y líder del pueblo venezolano por siempre Ezequiel Zamora desde aquí me despido de ustedes y continuamos en trabajo de equipo para seguir profundizando todas las líneas estratégicas que vamos andando arrancado bien el año 2017 juntos unidos garanticemos que sea el año de la recuperación de la expansión y de la unión de Venezuela buenas noches a todas y todos hasta la victoria siempre siempre venceremos muchas gracias Venezuela ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de radio y y y y y y y Gracias.